Fórum, el valor del conocimiento. Álgido, acabamos de salir de las declaraciones de las personas naturales y ya tenemos cambios en el IMAS de los empleados y también en el IMAS de los trabajadores por cuenta propia, básicamente tratando de refrendar todo aquello que han incluido por decreto y que muy bien conoce la administración, que está mal, que supera la ley y que por lo tanto tiene que hacerlo por ley, como pretende hacerlo en este nuevo proyecto de reforma y con esta ponencia. Hagámonos entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo estaba el artículo 334 del Estatuto Tributario y cómo quedaría con la reforma? Veamos. En este momento el artículo 334 está de la siguiente manera. Artículo original de la ley 1607 de 2012. Artículo 334. Impuesto mínimo alternativo simple y más de empleados. El impuesto mínimo alternativo simple y más es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, cuya renta grabable alternativa en el respectivo año grabable sea inferior a 4.700 VT. Y que es calculado sobre la renta y que es calculado sobre la renta y que es calculado sobre la renta grabable alternativa determinada de conformidad con el sistema del impuesto mínimo alternativo imán. Aquí lo rescatable de este artículo para el cambio que vamos a ver es el valor tope. Estamos en 4.700 VT de renta grabable alternativa para acceder al impuesto mínimo alternativo simplificado. Y lo que se debe cambiar es establecer un tope menor, ya no respecto de la renta grabable alternativa, sino respecto del ingreso y adicionar un tope de patrimonio líquido, lo que hace que se reduzca en gran manera la posibilidad de personas que ingresen por ese tributo o que puedan pagar de forma simplificada. Es una ironía. El gobierno defendió a capa y espada de 10.07 porque iba a generar un sistema absolutamente simplificado que iba a lograr que las personas naturales declararan fácilmente. Y como podemos ver, ni fácilmente, muy enredado fue, muchas discusiones generó. Y ahora, sin que siquiera haya pasado tres meses de la presentación de las declaraciones, ya tenemos un nuevo cambio en el denominado impuesto mínimo alternativo simplificado. Pero, ¿cuál sería precisamente esa modificación? Veamos. Artículo propuesto con la reforma de 2014. Artículo 334. Impuesto mínimo alternativo simple y más de empleados. El impuesto mínimo alternativo simple y más es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, que en el respectivo año o periodo grabable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 2.800 unidades de valor tributario, VT, y hayan poseído un patrimonio líquido inferior a 12.000 VT, el cual es calculado sobre la renta grabable alternativa determinada de conformidad con el sistema del impuesto mínimo alternativo nacional, el IMAN. Ahí lo tienen. De 4.700 VT de renta grabable alternativa como tope o condición para acceder a este mecanismo simplificado, pasamos a 2.800 VT, es un cambio significativo, y 2.800 VT de ingreso, no de renta grabable alternativa. Y también se incluyó el tope patrimonial, solo aquellos que tengan hasta 12.000 VT podrán acceder a este, digamos, metodología simplificada, lo que restringe a un pequeño número de personas, bueno, no tan pequeño, digamos, son la mayoría de la base, pero excluye a un importante número de personas que podían acceder por este mecanismo y hacer verdaderamente simple la operación. Pero veamos además, la siguiente pregunta, nos dice, ¿se modificaría la tabla tarifaria del IMAN para el cálculo del IMAN? A la renta grabable alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en la siguiente tabla. Observamos la siguiente tabla, doctor Ochoa. Hay cosas bien interesantes. Lo primero es que se mantiene la misma tabla del IMAN que traíamos anteriormente, solo que noten ustedes que la tabla se cortó en los 2.769 VT. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si quedó en 2.800 VT? Recuerden, son 2.800 VT de ingreso, ya no de renta grabable alternativa. Obviamente el ingreso y la renta grabable alternativa están bien cerquita, porque es poco lo que puede deducirse o descontarse de ese ingreso para hallar la renta grabable alternativa. Por eso, pues llegaron prácticamente hasta uno de los últimos escalones de la renta grabable alternativa medida en VT a 2.769 VT, que le daría un IMAX de 84,30. Así las cosas, si la renta grabable alternativa fuera igual al tope del IMAX, que son 2.800 VT de ingresos, en la actualidad, entonces lo que tendríamos allí es que la tarifa aplicable sería la correspondiente a la renta grabable alternativa de 2.769 VT. Quedó un poco confuso, ¿no, doctor? Pero sería comprensible y se interpretaría de esa manera los 2.769 VT hasta los 2.800 VT, pues pagarían esa tarifa establecida en esa tabla que simplemente fue recortada. Veamos ahora la siguiente consulta, además. ¿Cuál sería el IMAX aplicable para el periodo grabable 2014 si se aprobará este proyecto? Veamos, parágrafo. Para el periodo grabable 2014, el artículo 334 del Estatuto Tributario será aplicable en las condiciones establecidas en la Ley 16.07 de 2012 en relación con la tabla de tarifas, el tope máximo de la renta alternativa grabable para acceder al IMAX y demás condiciones establecidas para acceder al sistema de determinación simplificado. Obsérvese que no se dice nada respecto del tope de 12.000 VT de patrimonio líquido fijado por el decreto 3032 para los trabajadores por cuenta propia. Sí, Daniel. Aquí el Gobierno Nacional reconoce el principio de irretroactividad en materia tributaria. Cuando la norma aparezca, ya se habrá acabado prácticamente el año 2014, entonces si modificáramos esos topes, pues estaríamos aplicando a 2014 una norma que las personas no conocían. Por lo tanto, solamente para el impuesto del año 2015 podrán ser, digamos, obligatorios ese nuevo tope de 2.800 VT en ingresos, los 12.000 VT en patrimonio líquido y la tabla será solamente a partir del año 2015, la que se encuentra recortada que acabamos de ver. Sin embargo, observen ustedes la redacción que tiene ese artículo. Se habla solamente del tope de la renta grabable alternativa, pero no dicen nada respecto de los 12.000 VT. 12.000 VT es que para los trabajadores por cuenta propia no existían en la ley 10.07, sino que fueron introducidos por un decreto de manera ilegal, imponiendo un requisito adicional. Muy amable, doctor Ochoa, por su intervención. Recuerde que si usted quiere ampliar más información acerca de la reforma tributaria y muchos otros temas más, podrá visitar diariamente nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.